Muy felices en FINDETER por haber podido suscribir el contrato interadministrativo con la alcaldía de Palmira por medio del cual se va a poder construir la terminal de transporte del sur. Ha sido el proyecto más prometido en la ciudad hace décadas, haga de cuenta el metro para los bogotanos. Es un proyecto además que tiene toda la necesidad al ser una ciudad de más de 350 mil habitantes y con el tercer aeropuerto internacional del país que hoy todavía carece de una terminal. Esta es una obra emblemática para la región que nos permitirá conectar toda el área metropolitana del Valle del Cauca, toda su área de influencia, conectando por supuesto el aeropuerto, la terminal de transporte y la línea férrea. Sin haber contado con el apoyo de FINDETER no habríamos podido sacar esta obra adelante, ya que su tiempo de ejecución evidentemente es más largo que la anualidad presupuestal y necesitaba por lo tanto una gerencia integral que nos permitiera continuar con su ejecución correctamente y hacer el debido seguimiento de que se pueda efectivamente realizar los estudios de ingeniería de detalle y la obra por parte del mismo contratista como lo recomiendan las mejores guías de estructuración. Nos va a dimensionar un desarrollo importante para toda la región y ratifica cómo FINDETER puede apoyar de manera decidida el desarrollo y la transformación de la infraestructura a nivel regional. Las expectativas para los palmiranos son por supuesto todas respecto a esta gran obra para la ciudad y respecto a lo que significa a futuro con la llegada del tren de cercanías y la construcción de nuevas infraestructuras de transporte en la ciudad. Queremos destacar la importancia para que todos los gobernadores y los alcaldes a nivel nacional puedan encontrar en FINDETER ese brazo ejecutor que les permita sacar adelante los grandes proyectos de transformación en la infraestructura regional.